Música Reverendo señor vicario de la Divino Salvador y Arciprete de Bejer, señor alcalde y resto de corporación municipal, hermanos mayores de las hermandades con sede canónica en nuestra parroquia y representantes de las asociaciones parroquiales, señor capitán de la huella civil, señor jefe de la policía local, señor juez de paz, señor pregonero, amigos y amigas, buenas noches y sean bienvenidos y bienvenidas a este acto. Preparando estas palabras, cuyo único fin es el de presentar a nuestro pregonero de la Semana Santa de 2023, una persona me hacía una pregunta. ¿Para qué sirve dar un pregón de Semana Santa? Si siempre se dice más o menos lo mismo, si ya sabemos de lo que se va a hablar. Y esa pregunta me puso a recordar los numerosos pregones que a lo largo y ancho de todos estos años han tenido la oportunidad de decirnos tanto hombres como mujeres. Unos con una calidad literaria extraordinaria, otros con menos. Unos con un enorme sentimiento cofrade, otros se han visto que le han dedicado poco tiempo. Unos con la identidad cristiana clara y otros, lógicamente, con menos. ¿De verdad hace falta tantos pregones? Me volví a preguntar. Entonces le contestaba yo a esta persona. Aunque me digas que peco de optimista, yo soy de la opinión de que sí, de que hacen falta muchos pregones, porque es importante y fundamental que tantas personas nos hablen de los misterios de la pasión a través de lo que significan las hermandades. Es necesario que tanto hombres como mujeres nos hablen de la Semana Santa, desde su vivencia personal. Solo por eso ya cada pregón es diferente. Cada pregón es una experiencia, una vida, una emoción, todo ello relacionado con las hermandades, con la vida cofrade y, por supuesto, con la fe que le trasladamos a nuestro Señor y a su madre. Porque aunque nos suene a lo de siempre, cada pregón será una confesión nueva. Y para ello, el Consejo de Hermandades de Vejeros de la Frontera propone para ello a un vejeriego nacido el día 7 de febrero de 1960 y bautizado bajo este techo que esta noche no se escucha por el que fuera su párroco don Bernardino Gestoso Campillo. Estudió primaria en el Colegio del Divino Salvador en su primera etapa con su profesora, Sor Carmen Barca, y luego en el Colegio de Nuestra Señora de la Oliva, siendo su profesor, don Jesús Benítez Bedia, el cual lo preparó comenzando su estudio de bachillerato en el Instituto Trafalgar de Barbate, donde conoció a su esposa, a su esposa, Pepi Moraga, en 1977, comenzando su diplomatura en Empresariales que no la finalizó. Contrajo matrimonio en el Santuario de Nuestra Señora de la Oliva el 16 de julio de 1983 con doña Josefa Sánchez Moraga, ceremonia oficiada por nuestro querido y añorado padre reverendo Ramón Mera. Fruto de su unión han nacido cuatro hijos, Rafa, Antonio, María Oliva y Pepe. Profesionalmente, trabajó en el juzgado del distrito de Barbate y luego de agente judicial en el juzgado de paz de Bejer. En el año 82, ingresa en la familia del excelentísimo Ayuntamiento de Bejer de la Frontera, pasando por todos los escalafones, felinizando su vida laboral como tesorero municipal, habiendo sido entre medio de este periodo interventor de la mancomunidad del municipio de La Janda durante 15 años. Fue presentador del cartel de la Semana Santa vejeriega en el año 2007, pregonero de las fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Oliva en el año 2009, secretario de la Hermandad de Nuestra Señora de la Oliva durante diez años, hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de la Oliva desde 2001 al año 2009, padre sinodal por el alciprestalco de Bejer en el sínodo diocesano de Cádiz y Ceuta 2002-2004, miembro del Consejo Diocesano de Pastoral con el señor obispo Ceballos Atienza, coordinador de catequesis de comunión durante varios años en nuestra parroquia y es, ha sido, y es, hermano protector de la Hermandad de Nuestra Señora de la Oliva Coronada en el año 2021. Y actualmente, su apostolado en la Iglesia es de impartir catequesis de confirmación para adultos desde hace varios años y pertenecer al Consejo de Economía de nuestra parroquia. Amigo Pepe, como te dije hace unos días desde este mismo atril, conociéndote, tu pregón será magnífico y lleno de esa historia y de esa fe cristiana de la cual hablaba al principio. Sin más, toma la palabra el pregonero de la Semana Santa de Virgen de la Frontera 2023, don José García Pérez. Todos los fieles laicos por ser miembros de la Iglesia tienen la misión de ser anunciadores del Evangelio, decía San Juan Pablo II y en consecuencia y pereniglinación os digo. Y el ángel Graviel enviado por Dios le dijo a María la Virgen de Nazaret no temas llena de gracia el Señor está contigo concebirás y darás a luz a un niño y le pondrás por nombre Jesús será grande y le llamarán hijo del Altísimo y heredará el trono de su padre David y su reino no tendrá fin. Como oliva frondosa en los campos señora de Bejer y su comarca me faltan voces para aclamarte como reino y madre esperanza y consuelo de los afligidos de pobres y ricos en definitiva de toda la humanidad eres roca belleza dulzura eres oliva rosa y azucena tanta gratitud en Bejer embellecido y bendecido por una madre incansable que muestra en sus brazos continuamente ofrendiéndonos al autor de la vida a nuestro salvador ya seas dolorosa y amorosa angustias y paciente paz y oliva esperanza y soledad de todos los que admiramos como madre de nuestro señor jesucristo como madre de todos los cristianos y madre de la iglesia oliva bella y hermosa corriente de oro líquido de sabor inconfundible que está para condimentar y embriagar y saborear a los más exigibles al ser deslumbrados por tu belleza sin igual como no te voy a querer si me muestras continuamente a nuestro salvador divino hijo de tus entrañas puras y virginales donde el mismo Dios se hizo carne por mandato divino reina hermosa de la mañana luz para completar el camino de salvación ideado por Dios nuestro señor como tierna caricia júbilo tierno regazo materno los sabres de pascual dos reina potente vestida de gloria tu eterna victoria celebras allí ponte en cuanto muero señora de la oliva humilde mediadora y servidora señor vicario parroquial más administrador del divino salvador y al ciprete de vejer querido Juan Carlos señor alcalde presidente del excelentísimo ayuntamiento amigo Lolo señor diputado nacional en el congreso querido Pepe Ortiz señor diputado provincial de la diputación provincial amigo Antonio ambos alcaldables a las próximas elecciones municipales señor capitán de la guardia civil señor juez de paz de esta localidad señoras y señores concejales y concejalas de este excelentísimo ayuntamiento señor hermano mayor y junta de gobierno de la hermandad de nuestra señora de la oliva coronada hermano y querido Manolo hermano mayor y junta de gobierno de la venable hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno María Santísima de los dolores y devotos de San Juan Evangelista amigo y hermano cofrade Enrique señor hermano mayor y junta de gobierno de la cofradía de Nazareno del Santísimo Cristo de la caridad en su santo entierro y María Santísima de la soledad mi querido Paco señor presidente y junta de gobierno de la agrupación parroquial del Santísimo Cristo de la humildad y paciencia y María Santísima de las angustias amigo cofrade Juan P señora presidenta de la asociación vejeriega de la medela milagrosa amiga Estevani a toda la familia de la preluminación a tierra santa del 2023 de la parroquia de San Antonio de Padua de Algeciras a mi madre Lolita Pérez y a mis hermanos familiares amigos cargadores y cargadoras costaleros y costaleras cofrades y hermanos todos permítame que les dedique mi pregón a dos personas en concreto la primera de ellas una persona que lleva a mi lado 46 de mis 63 años una persona que ha construido conmigo su hogar con la que tengo los cuatro más hermosas creaciones de nuestra vida mi hijo Rafael José Antonio José María Oliva y José Javier como para no ser consagrados a José de este último de mi hijo Pepe de forma muy especial por haber sufrido con nosotros toda la convalescencia y recuperación de mi enfermedad por lo que le doy las gracias más sinceras y le pido perdón por las pequeñas discusiones que hemos sufrido a lo largo de este tiempo y como no mencionar a mis hijos a mis nietos Juliet y Paco esa persona es mi esposa Pepi gracias porque sin ti sin tu ayuda sin tu compresión no podría haber dedicado tantas horas a mi hermandad y a mi pasión y apostolado catequético dentro de la iglesia gracias por respetar esta parte tan importante de mi vida por apoyarme cuando las cosas están complicadas y ayudarme cada vez que te lo he pedido que ya sabes lo complicado que ha sido estos dos últimos años y finalmente por compartir nuestro amor por nuestra señora de la oliva como madre nuestra y madre de nuestro señor Jesucristo y la otra persona es el que fue nuestro párroco don Antonio Jesús López García Monedano ahora en la parroquia de San Antonio de Padua en Agresira porque sin tu incalculable bondad y ayuda yo no estaría aquí cuando comprendiste que debía estar a mi lado y darme todas las fuerzas necesarias para salir de una enfermedad que estuvo a punto de cejar mi vida terrenal gracias Antonio por tu sencillez y amor y fortalecer mi fe en el señor gracias por tus oraciones gracias por tus visitas y gracias por alimentarme espiritualmente dándome al señor cada semana también a ambos gracias por haber vivido juntos esta experiencia de fe y amor con tanta espiritualidad en tierra santa el viaje de nuestra vida convertíos porque el reino de los cielos está cerca yo soy la voz que clama en el desierto allanaz el camino del señor yo bautizo con agua para penitencia pero el que viene detrás de mí es más fuerte que yo y no soy digno de amarrarle las sandalias juan lo bautizó en el jordán con agua pero el señor lo hará con un bautismo de espíritu santo y fuego y se oyó una voz en el cielo que decía este es mi hijo el muy amado me viene el recuerdo tan reciente de vivir la experiencia tan gratificante como sanadora de renovar las promesas bautismales en el mismo lugar que la recibió el señor en el jordán en este tiempo cuárez mar que está llegando a su fin donde todos nos preparamos para poder vivir la pascua de cristo tiempo de conversión y perdón que desembocará en la renovación cristiana de revivir la pasión muerte y resurrección de nuestro señor jesucristo aquí me encuentro ante vosotros extraño y confundido incluso nervioso por la inconveniencia de que vaya a pregonar la semana santa vejeriega y que yo sea capaz de transmitir un pregón no esperéis escuchar dulces estrofas ni tampoco bellos versos porque 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 puedo contar o que puedo contar a vosotros que no sepáis que puedo deciros de mi cristo de la oliva de mi jesús nazareno o del cristo de la caridad si palabras salen pocas de mi oración humilde y sincera pues que salgan de mi corazón que puedo decir para emocionaros si vejer por si solo da un sinfín de sensaciones solo puedo dar gracias a dios por haberme salvado y por esta bendita suerte de poderlo hacer después de estos tres años de haber sufrido y pasado tanta ansiedad y penuria con esta maldita pandemia que ha convivido con nosotros y sintiendo la pérdida de muchos amigos yo mismo que la padecí con suma gravedad y que aún me repongo y como superviviente de la misma al haber engañado a la muerte para poder endulzar la tuya señor para poder hablar de mi fe que nació sabe dios cuando y que ha sido renovada durante la peregrinación a tierra santa con tantas fuerzas que casi no puedo sostener la presión en mi pecho y se me acumulan tantas palabras que casi no puedo expresarlas pues este tiempo me ha ido modelando hasta llegar ahora aquí conociendo a tantos cofrades y amigos por su trabajo incansable en estos menesteres y que no pienso enumerar si bien un brindis por los que ya no están con nosotros y lo viven de otra manera en el gozo eterno a uno todas nuestras oraciones para que dios los tenga en el santuario de los justos y elegidos nuestras calles ya perciben el olor a cera e incienso y en nuestra en nuestra retina se ve la belleza del misterio que corra el aire y se envuelva todo vejera entero de ese aroma intenso que se impregnen todas sus calles empinadas de este pueblo blanco y milenario al paso de un Cristo que muere y de una Virgen que es dolorosa y soledad en momentos de cornetas y tambores de lidios y claveles de costeleros y de cargadores admirables y amigos por la constancia que resuene el son del martillo del fervor pasiones y placeres y de mujeres de mantillas túnicas y colores de llantos y lamentos de chicotás y berramanos gloriosos hasta la espera de todo un año en Cafarnaún junto al mar de Galilea el Señor los eligió a los doce y los mandó a predicar diciendo el reino de los cielos está cerca cura a los enfermos y resucita a los muertos limpia a los leprosos y arroja a los demonios y enseña lo que os digo Jesús alzando los ojos hacia sus discípulos decía bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la herencia de la tierra bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados bienaventurados los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a dios bienaventurados 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 seréis cuando se injurie os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa alegrados y regocijados porque vuestra recompensa será grande en los cielos allí en nuestro caminar nos subimos a la barca en el mar de Galilea pero emigramos por sus aguas y pudimos sentir como el señor calmaba nuestros corazones acelerados por el momento y nos llenaba de fe y de esperanza en la resurrección es cuando en las mismas bienaventuranzas y en el propio catecismo de la iglesia dibujan el rostro de Cristo y describen su calidad expresan la vocación de los fieles asociados a la gloria de su pasión y de su resurrección iluminan las acciones y las actitudes características de la vida cristiana son promesas paradójicas que sostienen la esperanza en las dificultades anuncian a los discípulos la bendición y la recompensa ya en cuadro quedan inauguradas en la vida de la Virgen María y de todos los santos en todos los acontecimientos y eventos hay personajes principales y secundarios actores de primera de segunda y de última fila y todos hacen un papel pues todos son importantes mi personaje quizá no sea el más indicado para pregonar pero espero transmitir con espíritu cristiano todos mis sentimientos y pasiones ante mis paisanos y amigos en Jesús en la Semana Santa todos estamos implicados de una o de otra manera cada uno desde su papel ya sea el de actor personaje o espectador pertenezcas o no a una hermandad o cofradía seas cargador o costalero no por ello vivirás una semana mayor con más o menos pasión como en la vida misma que ya se encargó nuestro Señor de decirnos que los últimos serán primeros y los primeros serán últimos tenemos que dar testimonio de fe amor caridad y esperanza desde cualquier posición en la que te encuentres de nada vale golpes en el peso si no demuestras tu fe con obras y caridad de nada vale hacer esta acción de penitencia si no has recibido la gracia del sacramento de la reconciliación de nada vale portar vela y estandarte si no vives la pasión muerte y resurrección del Señor desde una vida espiritual y de entrega total al prójimo de nada vale portar varas y campanillas si sigue existiendo rivalidades incomprendidas entre hermandades y cofradías no nos amamos a Dios lo suficiente para seguir incumpliendo sus preceptos los hombres nos inventamos una y miles excusas para seguir matando y generando atrocidades a nuestro semejante y a nuestro planeta tan bello y hermoso justificando las agresiones a mujeres y a niños destruyendo la naturaleza sin piedad cometiendo el peor de los pecados cejar la vida del prójimo sea apasional o vicaria atrocidades que se cometen en innumerables ocasiones contra nuestro planeta y os digo que no habrá lugar en el reino de los cielos para los malvados criminales falsos soberbios sin especial para hombres y mujeres sin escrúpulos y sin sentimientos en definitiva lo que hace falta es amor de verdad dirigiéndonos hacia Jerusalén en el camino al pasar por Besajé al pie del monte de los olivos el señor mandó a dos de sus discípulos a buscar a un pollino y una vez se lo llevaron colocaron mantos sobre sus lomos y montándose sobre él se dirigió hacia la ciudad santa y un gran grupo exclamaba él es el hijo de David el profeta Jesús de Nazaret bendito el que viene en el nombre del señor paz en las alturas y gloria en el cielo la procesión y apertura de la semana mayor el domingo de ramos lectura de la pasión del señor día de alegría y de bendiciones de ramos de olivo y de palmas que adornarán los balcones hasta que el lastro sol los traiga otra nueva primavera y muchos niños y niñas que se preparan para recibir por primera vez la comunión van gritando en procesión Osana Osana dejad paso al rey del universo almas puras y limpias que encienden pasiones y fervores con la atenta mirada de sus madres y catequistas y como sus padres encarnados en esos niños que recuerdan su infancia no muy lejana que realizaron ellos con esa misma mirada de bendita ignorancia y alrededor de tanto niño surgen los ramos y las palmas en el corto recorrido al divino Salvador para escuchar la vida de un Cristo justo y victorioso que entra el triunfante en Jerusalén sobre un borriquillo donde lo cargarán con una pesada cruz donde entregará su cuerpo y alma pero este Cristo que hay aire intacto a su vez respiramos un aire de esperanza para encontrarnos con ese Cristo triunfante que nos resucitará de alegría porque así lo ha querido nuestro Padre Celestial que cargue con la humillación de todos cargando con nuestras culpas y azotes en su cuerpo flagelado y resentido de latirazos y salivazos cumpliéndose así su destino de un señor vilipendiado al pasar por tan cruel suplicio ¿habrá un cariño más grande? la Semana Santa en vejer se realiza de una forma sencilla y sin boato alguno comienza como el que no quiere la cosa aunque para todos los días se programan celebraciones comenzamos con el solemne Via Crucis que por iniciativa de un grupo numeroso de jóvenes alentados y guiados por el que fuera nuestro vicario parroquial el Padre Jesús Fábrega y animados por el párroco don Antonio Jesús López en unos años han conseguido recuperar el precioso trono del Cristo de la humildad y paciencia y la Santísima Virgen de las Angustias que fue restaurada estando con nosotros el reverendo padre don Juan José Mateos Castro este Cristo impresionante de la hechura de Francisco de Villegas del siglo XVII consigue de esa manera engrandecer aún más la Semana Santa vejeriega realizando el Via Crucis con el rezo del Santo Rosario por las calles más antiguas y estrechas de vejer llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera ¿qué es la humildad? ¿qué es la paciencia? ¿y por qué el nombre de angustias? nos tenemos que remontar al principio esa joven de Nazaret que asumió ser la madre de Dios desde el anuncio hasta la angustia al pie de la cruz fue un calvario continuo llevado con amor humildad y paciencia como podemos comprobar en los tentos evangélicos bien pocos son los que aparece nuestra señora y todo lo guardaba en su corazón ¿qué madre no ha tenido y tiene una angustia constante en su corazón por el bienestar de sus hijos? la humildad es una virtud humana que implica conocer y acertar las propias debilidades y cualidades y obrar en consecuencia a modo de ejemplo el admitir una equivocación compartir los conocimientos aprendidos y ser agradecidos en esta vida tan llena de emociones y tan acelerada ¿cómo se puede ser humilde? y yo diría ¿cómo ser más humildes y más en estos días de recogimiento alrededor de las sagradas imágenes titulares de las hermandades? debemos evitar juzgar a los demás la dignidad valor imprescindible de la humildad debes crear lazos auténticos con el prójimo recordando que no eres más que nadie que las rivalidades y disputas no valen ante el Señor si recordamos el texto de San Mateo Jesús dijo cualquiera que se humille como este niño ese es el mayor en el reino de los cielos en otro pasaje de San Lucas porque el que es más pequeño entre todos vosotros ese es el más grande nos dice su santidad el Papa Francisco la humildad salva al hombre la soberbia lo pierde la clave está en el corazón el del humilde está abierto y sabe arrepentirse el del soberbio es arrogante y cerrado señor quiero tener paciencia y la quiero ahora tal vez no le ha expresado estas palabras como petición al Señor pero estoy casi seguro de que has tenido el pensamiento yo si lo he tenido la paciencia según la Biblia es algo que produce el Espíritu Santo en nosotros por tanto que Santa María de las angustias nos sirva como modelo y ejemplo de amor incondicional la pasión de nuestro Señor recrea las últimas doce horas de la vida de Jesús de Nazaret y comienza en el monte de los olivos salió Jesús como de costumbre al monte de los olivos y lo siguieron los discípulos al llegar al sitio les dijo orad para no caer en la tentación él se arrancó de ello alejándose como un tiro de piedra y arrodillado oraba diciendo padre si quieres aparta de mí ese cáliz pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y levantándose de la oración fue hacia sus discípulos los encontró dormidos por la pena y les dijo ¿por qué dormís? levantaos y orad para no caer en la tentación llegado al umbral de su pascua Jesús está en presencia del padre pero allí en el culme de la angustia Jesús se refugia en el padre con la oración en jesemanía aquella tarde la lucha se convierte en un cuerpo a cuerpo extenuante tan áspero que en el rostro de Jesús el sudor se transforma en sangre es necesario que el mundo comprenda que amó al padre y que lo que es lo que el padre me me anda yo lo hago en Jerusalén viví junto a mi familia de peregrinación mi jesemanía más profundo en el huerto de los olivos en su basílica vivimos unos momentos tan intensos y emotivos en ese mismo lugar que Cristo mismo aceptó pasar por la pasión a pesar de que Dios Padre comprendía su angustia y fue tan pasional estar tocando y besando las piedras que la evasión de mente y espíritu volaron en el espacio y tiempo y dormimos como los apóstoles pero conscientes de lo que estábamos viviendo dentro de nuestros corazones estaba próxima la fiesta de los ácimos llamada la Pascua y el maligno se hizo con el corazón de Judas y se ajustaron en treinta monedas de plata y Jesús mandó preparar el cenáculo para la última cena con sus apóstoles y les dijo alzando el cáliz tomad y repartirlo entre vosotros pues ya no beberé más de este vid hasta que llegue el reino de Dios y tomando luego el pan lo partió y se lo dio diciendo este en mi cuerpo que será entregado por vosotros hacerlo memoria mía también fue emocionante la renovación sacerdotal de nuestro capellán en perenilación en ese lugar estábamos casi en el mismo sitio de la última cena aquí se me rizó todo lo bello del cuerpo todo está terminado el padre hágase tu voluntad y no aparte de mí ese cáliz que tengo que beber embriágame de él porque ya está todo cumplido por eso tu cuerpo hecho pan de vida repartido entre nosotros cada día sobre la mesa de la Eucaristía es conmemoración diaria de este momento de sacrificio voluntario la noche es más oscura las tinieblas envuelven el sol que no quiere ver tu semblante de serenidad y para nosotros para siempre siempre habrá esperanza en ti somos seguidores de un Dios vivo no de muertos ya no lo dice la Sagrada Escritura son con los santos oficios llegamos a vivir la pasión del Señor su muerte pero lo más hermoso y sublime su resurrección todavía resuena en nuestros oídos el canto de la sentencia de Poncio Pilato y las tres caídas de nuestro Señor de camino al Calvario la sentencia verdadera resuena con justicia hacer la voluntad del Padre y cumplir con las Escrituras porque así lo manda su Divino Señor no puedo dejar pasar esta ocasión para manifestar que uno de los sentimientos más grandes que he podido experimentar hace muchos años fue la tarde del Jueves Santo el Día del Amor Fraterno en el acto ritual que simboliza la hospitalidad en Oriente reflejada del Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento el acto durante la Última Cena cuando Jesús tomó una toalla y un lebrillo con agua y lavó los pies a sus discípulos algunos grupos cristianos siguieron este precedente del Nuevo Testamento y lavaron los pies en señal de humildad y de hermandad nos invita a que nosotros también seamos humildes con nuestro prójimo porque Jesús siendo Maestro y Señor nos pone el ejemplo de cómo debemos tratar a los demás el gesto del lavatorio de pies nos deja estas enseñanzas para mí participar en ellas fue un momento de gozo y cercanía al Señor cuando fui lavado y bendecido por este acto que me llenó de amor y de gracia en el lugar denominado el enlosado en el mismo pretorio sala del tribunal de Poncio Pilato Jesús es juzgado he aquí el hombre contemplando aquí en Torre Antonia en Jerusalén decía el Padre Antonio Jesús en su humilía en Jesús se revela nuestro propio ser y nuestra propia entidad nadie puede pasar indiferente en este espacio donde nos encontramos y reviviendo esa experiencia nos sentimos tan empecañecidos y tan tristes que estábamos deseando salir de ese lugar tan profundo y oscuro y ver la luz del día seguía el Padre Antonio Jesús tú y yo permanecemos indiferentes cuando se legisla contra el propio Dios y somos cómplices con nuestro silencio cuando se legisla contra la vida humana y acercándonos a la realidad y como Tierra Santa está mal legislada llena de injusticia atropellos y pobreza y los peregrinos se sienten meros espectadores habrá que hacer algo decía nuestra hermana Sharon habrá que hacer algo por cambiar esto al escuchar las explicaciones de Fray Miguel nuestro guía en Jerusalén después de más de 800 años la custodia con la presencia de la orden franciscana en Tierra Santa es hoy considerada clave en el diálogo interreligioso se abre el cancel y el portalón de la nave principal del divino Salvador listos los de adelante listos los de atrás arriba y sale esa figura impresionante y majestuosa no hay miradas ni despiste ni música ni nada en movimiento que no contemple con fe y esperanza al Señor de Vejer a Jesús el Señor de todos los vejeriegos y vejeriegas hace su aparición con esos ojos desencajados a su vez bondadosos donde uno nos enseña la injusticia y el horror que van a cometer con el autor de la vida ese semblante que nos muestra la mansedumbre de las personas más pobres y desfobrecidas de los que padecen el horror de la guerra la violación de sus derechos como seres humanos la privación de libertad por el egoísmo y ansias de poder de otros semejantes que se han olvidado de amar y respetar a los demás y Jesús Nazareno a su vez con su mirada bondadosa recoge todos los golpes e insultos y los hace suyos y nos dice con autoridad y a la vez ternura no tengáis miedo yo os salvaré no estéis agobiados y cantados de esta barbarie que yo os aliviaré y hallaréis descanso para vuestras almas que yo cuidaré siempre de ellas hasta el final de los tiempos pero hay de aquellos que lo exigieron hurgar ni fueron cómplices de estos atropellos y despechos contra sus hermanos lo mismo que lo hiciste con ellos me lo hiciste a mí vení benditos ucranianos de mi padre porque tuve sed y me diste de beber tuve hambre y me diste de comer tuve frío y me diste ropa y abrigo enfermo y en la cárcel y pediste y oraste por la restitución de mi libertad como entró a la calle de Nuestra Señora de los Libras y desemboca en el Divino Salvador ese Cristo solitario y sin ninguna ayuda una pesada cruz como Intinio rostro sublime y sereno de quien sabe lo que le espera en el Calvario resignado carga con todas nuestras culpas caminando por esa vía dolorosa como única luz que alumbra el cielo y la tierra en esa Jerusalén y el celeste Nazareno de mi vida abres el camino avanzando entre suspiros sin que se note el dolor y el peso que lleva esos cargadores que con miradas perdidas y sudorosas arropan a su Nazareno querido al límite de sus fuerzas y llevando al Calvario como Cordero al Matadero estamos en la calle Santísimo y la agrupación musical Virgen de la Oliva en Tona Nazareno una agrupación dirigida por Miguel Ángel audaz y sabio músico a lo lejos seguido de cerca por esa madre por calle Altosano que reza pena acordándose del sabio Simeón y a ti María una espada te atravesará el alma contempla todos los dolores de la Virgen las miradas de todos se dirigen a ella cuando aparece en un lugar que no es el suyo mira María al hijo que va por delante y llevando esa pesada cruz lo ve como cae una y una segunda vez y en la tercera se siente inconfundible ruido y chirrido del palio parece que se rompe de dolor esa bellísima cara dolorosa de mi amor de traslados y de capilla castigada incomprendida y a la vez admirada por todos los vejeriegos y vejeriegas que te veneran como madre nazarena y querida al señor de vejer al pasar por la calle Manuel Torres lo está esperando una Dolores que era mi abuela asomada como cada año a una ventana de pequeñas dimensiones y gritaba niño, niño ven ya está aquí y miraba a su nazareno del alma y le pregunta otra vez aquí que aunque yo no te vea a menudo por la iglesia siempre te llevo dentro de mi corazón y vivo nerviosa cada vez que llega la primavera y como una nacerena más espero poder verte el año que viene pero que sepas que tu visita me es grata y me llena de consuelo y alivio de mis quejas comparto nombre y sentimiento con esa señora que viene ahí detrás pues yo también he sido madre y sé lo que está pasando aunque no me imagino tanto dolor por un hijo que está perdido para la humanidad y guardo en mi corazón las esperanzas de poder volver a verte de nuevo en años venideros mi señor de vejer ese niño era yo jugaba en el ganero de mi abuela al cabo del tiempo al pasar por allí en otras primaveras le dice a Dolores mira tu ventana ahí sigue no puedo pasar sin mirarla pero ahora que tú estás conmigo al mirarla tengo que decirte que en aquellos años pasados me reconfortaste con tu mirada a ti madre dolorosa tienes mi discípulo amado ahí tienes a tu hijo tu Juan ahí tienes a tu madre y desde entonces fue madre de todos los hombres y de la futura iglesia si hablamos del Cristo de la piedad en sentimientos de compasión y misericordia que nos recuerda a todos alguien que sufre o padece o algo es una virtud inspirada en el amor a Dios en tierna devoción a las cosas santificadas y por el amor al prójimo es decir un acto de amor y compasión de un Cristo que muere en la cruz por todos nuestros pecados para salvarnos con un amor tan entrañable que se consagra cada día en el sacrificio de la santa misa una piedad que nos da lástima misericordia y con miseración de una virgen María que vea a su hijo muerto cuando es descendido de la cruz de ahí nace la devoción mariana y nos guía a los sentimientos más elevados hacia Dios todo impulsado por el amor que siente nuestra señora por su hijo y la compasión hacia el prójimo representada por Juan el apóstol amado tener el don de la piedad significa verdaderamente ser capaces de gozar con quien no experimenta alegría es llorar con quien llora es estar cerca de quien está solo o angustiado es corregir a quien está en el error es controlar a quien está afligido es acoger y socorrer a quien pasa necesidad el que no mira al Cristo de la oliva en el árbol de la cruz con la peculiaridad de que aún no está muerto si os dais cuenta de su cabeza está hacia el lado izquierdo con los ojos medio abiertos justo en el momento de pronunciar las palabras Padre perdónalos porque no saben lo que hacen mostrándonos su piedad ante tanta indiferencia que existe en este mundo mostrándonos la clemencia de un Dios hecho hombre para que produjese devoción y compasión en el mundo para que nos impregne de fe y fervor y en definitiva una religiosidad impecable de misericordia y perdón a todos los que lo miran se hace el silencio una silueta preciosa erguida en la cruz de un Cristo que en el roque rojo sobre olivo va la sangre confundiendo y de rodillas van saliendo de la iglesia los cargadores con casta al poner el alma pues todo el barrio de San Miguel os espera que impresionante figura que mirar tan dulce y sumible empinándose la cruz de nuestra salvación y sin embargo cuando te vemos ahí alzado sobre esa cruz tú reina más que ningún otro tu cuerpo desnudo lleno de ultraje tu cuerpo entregado nos llena de esperanza al verte queremos que tú divino maestro eres el camino la verdad y la vida la vida que no acaba la vida que es vida eterna y junto a ti Nazareno de blanca túnica y capa verde te acompaña ya en el cielo crucificado Señor con tu cabeza inclinada sobre el pecho tus brazos abiertos tu vida entregada por nosotros hay imágenes que no necesitan más palabras mi Cristo de la Oliva hablar del Cristo de la Caridad en su santo entierro y de la Virgen de la Soledad en Vejer es hablar y dar gracias a la familia Grosso que durante gran parte de su vida de una forma o de otra han contribuido al engrandecimiento de este día de la Semana Santa con su constancia pericia y amor a sus titulares han conseguido crear, mantener y dar esplendor a una cofradía a lo largo de todos estos últimos 25 años ya lo pudimos ver y vivir en las bodas de plata de su creación gracias a todos y a cada uno de ellos su caridad Señor nos conmueve y nos advierte que la fe tiene que vivirse con obras apartándonos de las riquezas y ostentaciones como ejemplo miramos a los migrantes que al igual que mis hijos que han sido acogidos en otros países otras culturas y lenguas diferentes que lo mismo le ocurrió a la Sagrada Familia de Nazaret cuando tuvo que emigrar a Egipto otro país diferente con otras costumbres pero supieron adaptarse y sin duda alguna los acogieron durante un largo periodo de tiempo ellos todos los que miran buscando un mundo mejor unos por trabajo otros por conveniencia otros por miedo y huir de personas egoístas e hipócritas cuando tan solo buscan un porvenir una nueva vida y no dudan en cruzar incluso el estrecho u otros mares y miles de ellos dejan sus vidas en el camino por la indiferencia e hipocresía de gobernantes que sin justificación alguna no ponen remedio a esta lastra evidente y continua que avergüenza al ser humano como decía el Papa Francisco en la Lampedusa inmigrantes muertos en el mar por esas barcas que en lugar de haber sido una vía de esperanza han sido una vía de muerte ¿dónde está la sangre de tu hermano cuyo grito llega hasta mí? ¡ay! hoy nadie en el mundo se siente responsable de esto hemos perdido el sentido de la responsabilidad fraterna hemos caído en la actitud hipócrita del sacerdote y del servidor del altar de los que hablan de Jesús en la parábola del buen samaritano vemos al hermano medio muerto al borde del camino quizás pensando pobrecito y seguimos nuestro camino no nos compete y con eso nos quedamos tranquilos nos sentimos en paz la cultura del bienestar que nos lleva a pensar en nosotros mismos nos hace insensibles al grito de los otros nos hace vivir en pompas de jabón que son bonitas pero no son nada son la ilusión de lo futil de lo provisional que lleva la indiferencia hacia los otros o mejor lleva la globalización de la indiferencia esta misma experiencia que nos manifiesta Pedro la sentimos a la salida de Jericó contemplando en el desierto y viendo a las personas pobres que lo habitan con todo ello quiero decir que seamos más generosos y más fraternales a ti Virgen Santísima de la soledad te comentamos en terceras y ayuda a los que nos gobiernan y vean esta realidad tan cruda en semejanza contemplamos a la soledad a esas mujeres en penitencia por esas calles tan estrechas esa figura tan bella soledad sin luz de cera de sentimiento y entre oraciones soledad por Cristo muerto solo lo veo reflejado en tu cara de pena la más triste de todas de una madre que vea a su hijo sin vida las lágrimas se desbordan como afluentes de muerte y vida por su cara y en sus manos sostiene las espinas y ese rosario tan divino que lleva a las cuentas de esas personas y de esos niños sin hogar y en esa curva progresa Virgen erguida y preciosa que reúne a la vez la tristeza y la ternura que sale como un manantial de luz y de gracia de ese rostro tan primoroso al ser fuente de consuelo de muchos de los que te aman como madre de todos los pesares quien no quiera verla que mire para otro lado quiero que pase cerca no está el mundo dado al ver tanta vieza cuanto falta el aliento el costalero enmienda siendo el capataz capaz y el costalero diestro uno aprieta y otro afloja pues ella no se olvida del que con fatiga clama a Dios de por vida te espera siempre aunque no la mires pues ella quiere que vengas ante su hijo que te siente no tengo mayor consuelo pues para llegar al cielo hay que tener la certeza que la soledad te espera contigo en el cielo que felicidad tengo y calmada mi alma clama tan ansiada soledad no tenemos prisa porque finaliza el desfile de esta noche en la que Cristo sin vida todavía va derrochando ternura por las calles de Bejer la soledad sin alarde sin consuelo va detrás de tan resignada que ni el tocado tan hermoso que lleva le alegra esa cara tan bella arreglada por Javier y Paco que han sido tocados por alguien del cielo que viste a la Virgen como si pareciera una reina que bien lo hace Javi quien te enseñó para que la vistas con tanto mimo y devoción que todo lo demás del paso sobra viendo su rostro tan divino cuando llega al templo hay abrazos y derrame de lágrimas ya se ha muerto el Señor ya muere el Viernes Santo ya solo toca esperar de nuevo un año entero para contemplar tu belleza y tronío por las calles empedradas y estrechas de esta bendita población al ver tu cara Señor de la Caridad no me queda más remedio que esperar a que resucites entre nosotros hay discordias injusticias desamor y desunión abundan las divisiones y enfrentamientos hay insoleridad por los que debemos ponerle las pilas y en este caminar hacia la Pascua aceptar sin límites ni condición alguna con el corazón en la mano lo que Cristo nos pide la unidad de todo el género humano con las heridas de la pandemia aún abierta los hogares de España afrontan ahora una nueva crisis esta vez de tipo inflacionaria derivada principalmente de la guerra de Ucrania y de las intervenciones de los intermediarios egoístas el conjunto de la sociedad se están viendo afectados por el encarecimiento del coste de la vida los recibos aumentan y cada vez cuesta más llenar la nevera y pagar la factura así se desprende del informe el coste de la vida y estrategias familiares para abordarlo presentado por la Secretaría General de Cáritas Española frente a esta situación Cáritas Española considera necesario que las políticas públicas aborden la pobreza y las desigualdades de una doble perspectiva rescatando a las familias que más están sufriendo pero también perfeccionando el sistema de protección social a largo plazo nuestro Señor Jesucristo nos dio un mandamiento nuevo que nos amáramos los unos a los otros como Él nos amó quiere que estemos unidos para que el mundo crea pero algunas veces no le hacemos caso al cumplirse el día de Pentecostés estaban todos juntos aquí en el cenáculo de repente se escuchó un estruendo en el cielo y se llenaron de Espíritu Santo y en otra ocasión Jesús se puso en medio de ellos y les dijo paz a vosotros y les salió el Espíritu Santo este domingo maravilloso de la resurrección del Señor debemos acordarnos y renovar las promesas y el compromiso de apelar y ayudar a los más pobres a los más desfavorecidos a los desamparados y a los alejados una apuesta firme de continuar apostando por ellos pues en ellos se encuentra el rostro de Cristo en ellos está el camino que nos lleva a la salvación eterna de nada valen los golpes en el pecho de nada vale estrenar y sacar imágenes a las calles si no reunimos el compromiso de estar alerta y denunciar las injusticias los desagravios las humillaciones y la degradación del ser humano aunándonos todos por luchar por el bien común y social mientras dure esta vida terrena y prepararnos para el reino ese reino prometido por el Señor como ya sabéis y así lo recordaba hace muchos años nuestro obispo don Antonio Ceballos que en paz descanse y disfrute de la dicha eterna las procesiones expresan la fe cristiana como máximo exponente de los cultos externos participando activamente en las celebraciones litúrgicas y las salidas procesionales fomentando de ese modo el pervor y la devoción huyendo del espectáculo y de la ostentación esa manifestación debe ser compartida por todos y cada uno de los cristianos y no dudar en seguir en esa línea de propagar la fe en Cristo pues la pasión de Cristo se prolonga a lo largo de toda la historia y hoy Cristo comparte las cruces de millones de personas y nosotros debemos estar dispuestos a cargar con esa cruz vivir ya la resurrección como libertad que supera las ataduras del miedo el egoismo y el buen vivir debemos renacer en el amor de la gente pobre y sencilla hacer una apuesta firme por ellos yo soy la resurrección y la vida dice el Señor el que cree en mí no morirá para siempre pues yo lo resucitaré en el último día y recordad nadie va al Padre si no es a través de mí pues yo soy el camino la verdad y la vida espero que lo que os he manifestado os haya llegado pues para mí es imposible entrar en vuestras almas pero una cosa os pido que no marchéis como habéis venido como si todo lo adicionado hubiera servido he intentado transmitir las cosas que yo siento espero que hayáis descubierto las claves de mi pregón que solo han hablado de perdón y de amor al prójimo y que vivo y espero la venida de mi Señor un recurso más fácil hubiera sido hablaros de lo que ya sabéis que la paz del Señor os acompañe siempre y que Dios os bendiga y que tengamos una feliz Pascua de resurrección he dicho aplausos 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 Gracias. Gracias. Gracias.